Bien, pues la sala 12, ni de chiste, iba a ser la con equipos aleatorios, así que pues me vine con la poderosa Nilo. En verdad, nada más la saqué, la jugué un par de días y la dejé olvidada, no me gusta su jugabilidad. Bueno, el tema de que no puedas elegir bien, bien, bien con quién quieres hacer las reacciones no me termina de convencer. En este caso, si no me equivoco, creo que va a ser Yelan la que haga las reacciones, porque ya lo estuve testeando entre Nahida y Yelan. Bueno, cuando golpea a Nahida, pues Yelan hace las reacciones, no las hace Nahida. O sea, que eso es un gran problema, porque Nahida es la que tendría más facilidad para llegar a una cantidad de maestría más alta. Pero bueno, supongo que le compartiré algo de maestría a Yelan, Yelan hará los florecimientos, Yelan daño, pues Nilo será la que esté ahí dando el buffo. Y, este, Barbara, no tengo a Kokomi, así que ella será la que me cure de los petardazos que salgan de este equipo. No tengo demasiada fe, pero pues vamos a ver qué tal. Todos están a maestría, bueno, Nilo está a vida, Yelan está a maestría, Barbara está a vida y Nahida está a maestría. En este caso, que no se le puede poner recuerdos del bosque a nadie más, pues sí, a Nahida, no queda de otra. Pero no es lo que más me gustaría. Como sea, no tengo ni idea de cómo se juega este equipo, nada más son como intuición que tengo y ya está. Y de acá abajo, pues un equipo de Shining, Shinkui y Bennett, con Kazuha, porque, bueno, si pongo a Raiden contra la Oceania y el Electro, pues es irrelevante su daño. Así que pongo a Kazuha para solventar esto un poquito. Y bueno, pues veamos qué tal nos va en este abismo. Daño de la habilidad definitiva, no me gusta. Pero no hay otro mejor, creo. Bueno, la verdad es que no lo sé. Creo que es con Nahida, ¿no? La que tengo que cuidar. Y el piso de que es con Nahida. ¡No! Ahora no solo me tengo que cuidar de los... ...de los brazos que den acá. ¡No! Yo también de... ...no me gusta jugar a... ...a... 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 Bueno, ¡Ah! Me confío al cerebro. No me gusta jugar a Ferecimiento con Illum. Es poderoso y todo lo que sea, pero no me termino de gustar. No sé, creo que hice el torreito a... No voy a poder hacerla porque la sanidad en esta vuela y no le pego. Pero tampoco es que pegue demasiado, ¿eh? No odio esto. Si ya no le puedo pegar a la oceánida. Es como la inmunidad que da. El piano la voy. Tengo fe. Ahí está. Guoba fue el que lo mató, supongo, ¿no? No tengo ni idea. Pero bueno, fueron las tres estrellas. Estoy contentito. No hay un ataque normal y cargado. No me sirve de nada este bufo. Uy, casi se muere en el aire. Que locura. Ah, vamos. No, no tengo idea. ¿Qué demonios pasa? O sea, de que está fuerte, está fuerte De que no me gusta, no me gusta Aunque está divertido, hay que aceptarlo O sea, de que está fuerte ¿Qué demonios pasa? ¿Qué demonios pasa? ¿Qué demonios pasa? No puede ser Iba también Le cayó en la cara No, no me gusta eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está Bueno Oh Holy fucker Oh ¿Qué estoy haciendo? Yo voy a estar avanzada, ¿no? Ahí está Quería regenerar un poquito más de energía para Shangling, pero bueno Ahí está Y probaría daño, pero el primer equipo no me sirve para el segundo, sí No me ha terminado, oh, sí, es cierto que es el dragóncito ansioso eterno No me ha terminado, por favor No, quería tirar la ulti, pero no me dejó Y ya se perdió todo el equipo porque sin la gira no tengo daño de Endro Ah, qué mala suerte Necesitamos un escudo de hidro, un shongli de hidro Sí, como que no me deja cambiar cuando estoy tan cerca Está muriendo una gira Odio que se me esté muriendo la lana ¿Qué pasa? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se muere en la gira! ¡No! ¿Cómo que no le di? ¿Cómo que no le di? ¡Ay! Que no tengo el buffo de Nilu ¿Qué animal soy? ¡Auxilio! 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 ¡Qué estoy haciendo! ¡Por favor! ¡Ya muérete! ¡Muere! ¡Ahí está! No sé, se me olvidó ¿Por qué me hacía ya? No, no entiendo Se me olvidó por un segundo que Tengo que mantener activo el buffo de Nilu Finalmente Unas prácticas de target ¡Vamos a todos! ¡Vamos a moverlo! ¡No puedes correr! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Aconspiración! ¡Vamos! 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 No puede ser que no No lo voy a hacer, ¿verdad? Como esto tiene ahí su protección, Geo Tengo que pegarle a los dos Juntarlos con Kazuha antes de que se pongan su escudo Y así pegarles Porque si no, no hay otra Odio el dragón hacia Oterno Lo odio Es la venganza que tiene por estar matándola cada rato En el mundo abierto ¿Cómo que no bajé? Tampoco me gusta que Nagia se vaya haciendo aciertar Pero Baste No puede ser Todo mal Todo mal Todo mal Habilidad y daño Como que no tengo las habilidades de Nilo ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero le daño! ¡Ah, sí, todo! ¡Cáete! ¡Cáete! Antes de que Me lo vaya el fútbol de Nilo No, pero que me pegó Así lo esquive Solo que Pregunta sería ¿Por qué No se activa miedo Para el sacrificio? ¿Por qué se muere tanto? 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 ¡Me morí con mis propias reacciones! ¡Odio los equipos de Nilo! Ya me acuerdo por qué los odio Te vas muriendo solito Necesitamos Un escudo dentro O un escudo Y... Por favor ¡Uy! Buenas hitboxes Surазывad ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No necesito nada! ¡Ah! ¿Cómo que no tengo... ...habilidades vidrio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no importa nada! ¡Sólo que te muera! ¡Aunque se muera una gira! ¡Ah! Creo que hice demasiado tiempo, se me atrame mucho. ¡Finalmente! ¡Somea práctica de target! ¡El viento es tuve! ¡Wow! ¡El viento es tuve! ¡Vamos a matar, Joy! ¡Lo que sólo estaríamos haciendo! ¡Franca nuestra esposa y ¡envete la estómica! ¡Vamos a matar! ¿Dónde crees que estás? ¡Vamos a matar! ¡Tu viaje termina aquí! ¡Vamos a matar! ¡Gracias! 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 ¡Todo! ¡Aaah! ¡Ya se murió! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Hasta! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Andale! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ah! No, pues es que si los junto todos Facilísima sale la sala, ¿sabes? Bueno, pues aquí acaba el abismo 12 Pero vamos a escoger unas tiguritas A ver si no nos sale una Jack Espero más que no nos salga Porque quiero las E2 de Raiden Ya saben, Raiden sin las E2 no tiene daño Conmigo más que la juega es como un support Pero puramente, o sea Inviertele esos recursos a Shanglin y ya está Vas a sacar muchos más beneficios Si DPS DPSizas a Shanglin Que si DPSizas a Raiden O directamente juega la masquilla elemental Y ella es la que va a tener toneladas de daño Con su refrescimiento y ya está Todas las salas completitas Sin ningún problema Que no nos salga Raiden, por favor Digo, que no nos salga ya, eh No, que Raiden sí nos salga Que Raiden nos salga No nos salga ya Uno más ¿Otro? ¿Una Layla? Nada Bueno Como sea Ya me había salido hoy Layla Que de hecho le dije que la iba a probar Y ya no jugué nada con Layla O sea La jugué medio medio Pero no me terminó de este O sea, no la probé lo suficiente Al menos no me morí Y eso ya es algo Pero me hubiera gustado verla Un poquito más en acción Como sea Bueno Cheguemos los artefactos que nos dieron Creo que se escuchan los perros Que se están ladrando Espero que no se escuchen tanto Bueno, vean yo creo que está horrible Eh, defensa Están bien locos los perros Aquí de la cuadra A mí no me gustan los perros A mí no me gustan los perros Prefiero los gatos Y eso ya no importa Ah, bueno Los del instructor Sí que pueden servir Pero por lo general Los demás Pues no Así que nada Este ha sido el abismo 12 De diciembre El primer abismo de diciembre El penúltimo del año Espero que les haya gustado Y pues nada Ya sin más que decirles Pues nos vemos Hasta la próxima Chao